Con un quad en vez de un trineo y por estos caminos de la Cendea de Olza, en lugar de la nieve de Suecia o Noruega, está donde va a participar en las carreras más prestigiosas del mundo. En su currículum, Ladmunds en Reis, Firmac López y Fetmund López. Es Baltasar Gallardo o Muser Navarro que volvió recientemente de esta última en la que participó, con una camada más joven tras la jubilación de parte de sus perros más emblemáticos. En principio pensamos correr la de 650 y hemos pasado la de 450 y bueno, por eso te digo que hemos tenido que correr con dos adultos y con seis jóvenes que no habían estado nunca en una carrera de larga distancia, incluso uno que no había estado nunca en ningún tipo de carrera. O sea que, en fin, llegar a la meta ha sido para nosotros más que satisfactorio. Y acompañamos en uno de sus entrenamientos. Con Mimo, llamando uno a uno, coloca a los 16 perros en el tiro. Estos se muestran muy excitados, pero nada más comenzar la marcha demuestran con gran concentración que lo llevan en los genes. Es que son perros que llevan haciendo esto generación tras generación, pues desde hace cientos y puede que miles de años, ¿no? O sea, los primeros testimonios que hay de que el hombre usaba los perros para tiro, pues costan de miles de años, ¿no? Entonces, claro, cuando estos perros vienen aquí y salen tirando como salen, es porque quieren, porque les gusta, porque no hay nada que les obligue, ¿no? Tú, un perro, por mucho que le pudieras chillar, que le pudieras decir, le pudieras amenazar, es que no va a hacer nada más, todo lo contrario. Entonces, claro, para ellos ese momento en que los tienes atados, es cuando esa excitación es, venga, suéltame ya que nos vamos, suéltame que me como el camino, ¿no? Y es verdad que una vez que sueltan, lo que dices tú, es concentración pura y dura. Las Bardenas Reales es otro de sus lugares favoritos para entrenar. Nada tiene que ver con las queridas tierras por las que compite, si bien reconoce que el cambio climático afecta sobremanera a un deporte como el suyo. Como he llegado a ver este invierno, de ver que toda la nieve que había, de llegar a desaparecer totalmente, o sea, ver la hierba donde yo no sabía ni que había hierba. O sea, llevo nueve inviernos yendo allí, y claro, estás acostumbrado a ver blanco, y ahora de repente se va la nieve y dices, ay, pero sé que hay esta hierba, o sea, es increíble. Realmente ha sido muy, nos ha condicionado mucho, nos ha evitado entrenar más de lo que queríamos, y nos hemos llevado algún susto que otro, porque en un lago que hay llegando a la casa donde estamos, pues se me abrió el hielo un par de días, se me abrió que uno de los días se me hundió medio trineo, cuando lo pasaba se quebró el hielo. Otra de las preocupaciones es el estado de sus perros a quienes cuida cual deportistas profesionales, no solo con la alimentación, sino con exhaustivos controles como los que les someten en las pruebas. Ya quisieran alguno que le hicieran el chequeo que te hacen al perro antes de la carrera, o sea, previo a la carrera te hacen un chequeo súper exigente. Articulaciones, dedos, codos, hombros, o sea, les hacen a los perros una auscultación increíble. O sea, pero es que en cada checkpoint, nada más llegar, te vienen los veterinarios preguntando si tienes algún problema. O sea, tú no puedes salir del checkpoint sin el visto bueno de los veterinarios. Tengas o no tengas problemas. Con la temporada acabada siguen entrenando hasta mayo con, tras el parón propio del verano, comenzar la preparación de un nuevo reto. Valtasar Gallardo, qué bueno viniste. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona Mixta. Gracias a vosotros por vuestro interés siempre. Oye, veíamos casi recién llegado, recientemente, de una de las pruebas más complicadas del mundo, la Zenmunt López, que se disputa ahí en tierras nórdicas, pero con un objetivo diferente, como veíamos en el reportaje, ¿no?, en esta ocasión. Sí, sí, porque en principio tenemos intención de correr la carrera larga, que eran 650 kilómetros, pero derivada de complicaciones que hemos tenido este invierno, incluso complicaciones que ya empezamos, incluso aquí en Navarra, con algún perro lesionado por pequeñas cosas, pero claro, pequeñas cosas que se hacen sacar al perro 10 días, 12 días del equipo, es que se queda fuera, se queda totalmente fuera de forma, ¿no? Y por último algo tan estrambótico como que te ataca un jabalí en mitad del entrenamiento a un perro y le meta una herida en el hombro y me lo dejé también fuera del equipo, ¿no? Luego allá es verdad que en Noruega también hemos tenido problemas derivados de la falta de nieve o del exceso de hielo por esa falta de nieve, y que finalmente nos hizo que tuviéramos que cambiar la previsión inicial y pasar a la carrera de 460 kilómetros, claro, con menos perros, menos kilómetros, menos perros, pero yo creo que en el fondo hasta casi puede que más dura que la B650, ¿no? No sé si la gente se hace la idea de lo difícil que tiene que ser preparar una carrera semejante y estamos viendo imágenes porque, claro, precisamente el invierno que hemos tenido aquí, la nieve ni olerla. No, no, la nieve ni olerla y en muchos casos el problema es que el frío ni olerlo. O sea, yo que no haya nieve, entre comillas, no me condiciona tanto porque luego siempre intento ir con un tiempo más que suficiente para adaptar lo que hemos hecho aquí sobre tierra a la nieve allí previa a la participación de la carrera, ¿no? En este caso el problema es que nos ha costado incluso encontrar frío porque yo mientras tenga frío me puedo arreglar tanto los entrenamientos que hacemos aquí como los que hacemos en la cuenca Pamplona como los que hacemos en Bardenas, ¿no? El tema es que si no encuentro frío tampoco puedo hacer unos entrenamientos realmente adecuados a lo que estamos buscando previo en nuestra partida hacia Escandinavia, ¿no? Entonces, este año la verdad que ha sido posiblemente el más complicado de todos los que hemos hecho cualquier tipo de participación, ¿no?